Exactamente aquí, en 2011, y búscame la fecha, se reúnen los dueños de los medios de información con Calderón, y hacen un pacto de silencio para no sacar nada que tuviera que ver con violencia. Entonces, 24 de marzo de 2011, pon la foto. Entonces, estos grupos con los que tenemos diferencia, a los que haces mención, y citan constantemente en la jornada, pues piensan o no quieren aceptar que ya son otros tiempos y que no somos iguales. Miren la reunión del 2011. Asistentes al acto de Iniciativa México en el Museo Nacional de Antropología. ¿Con qué propósito fue la reunión? Para no hablar ya en los medios de la violencia ni los mensajes del narcotráfico. Para no hablar en los medios de la violencia ni de los mensajes del narcotráfico. Aquí están todos los más famosos de los periódicos, de la radio, de la televisión y los dueños de los principales medios de información. Aquí está. ¿Cómo? ¿Los medios de información pactaron no informar? Sí, los medios de información pactaron no informar. ¿Qué reportes tiene el desplazamiento de la población en esa región, presidente? Que es la denuncia central del… Va a informar Rosa Isela sobre el desplazamiento. ¿Iéllitos queieu. 渴lan. yo tengole